Fiestas patronales, San Viguera Arcángel. La primera imagen de San Miguel Arcángel fue Enmosnada en Quito. Y cada 29 de septiembre se festejan las fiestas patronales en el Corregimiento de Hualmatán. Como acción de gracias a la fe y a la defensa de la comunidad. Las músicas y las danzas, con sus vestimentas y alegría, nos muestran la gran belleza de nuestra cultura nariñense. Las celebraciones religiosas y los Juegos Pirotécnicos son el acto principal, donde al contorno del parque principal se reúne la comunidad hasta altas horas de la noche a pesar del frío. La gran fiesta de la comunidad se inicia con el arreglo de la vía principal y poco a poco se van uniendo las familias y vecinos, los demás corregimientos a la procesión religiosa. Donde participa la institución educativa municipal, la papallera, la música andina y los vehículos son adornados para este gran día. Donde se hace un despliegue excepcional de la fiesta de San Miguel Arcángel. La celebración religiosa es el acto principal de la fiesta patronal, además de preservar nuestras tradiciones y que son transmitidas de generación en generación. Se desarrollan diferentes actos culturales y gastronómicos. Estos eventos culturales y religiosos han tenido gran acogida por la comunidad y por la ciudad de Pasto. Estos eventos culturales y religiosos han tenido gran acogida por la comunidad y por la comunidad y por la comunidad. Estos eventos culturales y religiosos han tenido gran acogida por la comunidad y por la comunidad. Estos eventos culturales y religiosos han tenido gran acogida por la comunidad. Estos eventos culturales y religiosos han tenido gran acogida por la comunidad. Estos eventos culturales y religiosos han tenido gran acogida por la comunidad. Estos eventos culturales y religiosos han tenido gran acogida por la comunidad. Estos eventos culturales y religiosos han tenido gran acogida por la comunidad. Estos eventos culturales y religiosos han tenido gran acogida por la comunidad. Estos eventos culturales y religiosos han tenido gran acogida por la comunidad. Gracias por ver el video.